Tengo un problema muy grande y no sé si lo voy a poder remediar Algo que me quita el sueño es bastante putada, un asunto fatal Será que no soy normal, pero es que tengo un imán Solo me gustan los tipos más malos, macarras, malandros, descasa moral La leyenda del delito, cuanto más peligroso, más rico El terror de los padres y madres con hijas de atentas que hay en el distrito Al diablo la normalidad, el riesgo me gusta muchísimo más Yo quiero un novio, rapero, grosero y chulo que vaya a toda velocidad La verdad, me encanta su forma de hablar Su aspecto de estudio vikingo, que a tu abuela le haría temblar Y si le llevo a cenar, a una reunión familiar Mis hijos le miran, me miran, se miran, sonríen, tu sueño empiezan a sudar Cuéntanos hija, ¿te a qué se dedican? ¿Qué emplea? Su tiempo es tu humilde chaval, a ti no te parece que es un poco raro Y las fachas que llevas son de criminal Vete al carajo, papá, no tienes ni idea de lo que me va Yo quiero un novio, motero, con chupas de cuero y mucha personalidad Y es que dime qué voy a hacerle Si Mr. Delincuente me parece tan delicioso Él es único y diferente Y mucho más defente Que tanta gente que sigue en la corriente En la calle nos miran fatal Si en vez de ir a un bar Se me ocurre ir a algún sitio fino Con él y su facha habitual Esa pobre ha de estar engañada ¿Será que la tendrá secuestrada? Si no, dime cómo con ese maromón da una chica tan mona y tan aseada Amigos matones, que asustan a toda la rata Puros bonachones, no lastiman a una cucaracha Ay, que asco me dan Las gallinas cacareando sin parar Me alegro de que tengan miedo a mi novio tatuado hasta el carnet de identidad Qué obsesión con dar sermón Tu opinión no tiene cabida aquí Tu intuición tiene razón Corazón me la paso cabrón por ahí Me ves cara de qué me importa Qué dirán por mí Los demás se pueden ir a rezar Me importa un comino Quedar con tu primo No entran mis planes Ya déjame en paz Es tan aburrido escucharles decir Me pitan los oídos cuando hablan de mí Yo escojo a quien cojo Te enojo, pendejo Que me valen madre todos tus consejos Pero reconozco, ya viene de lejos Es tan divertido dejarles reflejos Con ese novio tan fiero Que es un caballero Aunque parezca el mismo sasán Y es que Dime qué voy a hacerle Si Mr. Delincuente Me parece tan delicioso Él es único y diferente Y mucho más decente Que tanta gente Que sigue la corriente Tipos respetables Serios y correctos Repeinados, impecables Totalmente perfectos Totalmente perfectos Abogados, arquitectos Con polo y chaleco Te regalo a todos esos Me da grima Imaginar la cita con esa pieza En el carro de vidrieta Escote en su camiseta Tanto perfume que apesta Fliparás con esta fiesta El DJ es mi colega No quiero un novio sin sexo Un idiota, un obseso Que ama salir a pachá Si me preguntan a quién Ni con un palo toqué Lo tengo claro, lo sé A quien desprecio también No mola nada ese wey Que es menata sin ser gay Y obvio los tipos lloricas Galletas maricas Que huevos no saben poner Total, la cosa está bastante mal El mundo está lleno de gente Con doble moral Conozco tíos que a las chicas Les gusta tratar Como criaturas indefensas A las que cuidar Y te lo digo nena Por experiencia Huye cuando te tratan Con descendencia Y buscate un novio sin ser Un leal compañero Que te trate como un igual Y es que Dime que voy a hacerle Si Mr. Delincuente Me parece tan delicioso Él es único y diferente Y mucho más decente Que tanta gente Que sigue la corriente